por medio de redes sociales la banda caifanes lamentó la muerte del baterista el grupo de rock caifanes se encuentra de luto ya que informaron que el 16 de septiembre falleció juan carlos novelo primer baterista de la banda la noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la agrupación se nos fue un buen carnal gran músico y súper ser humano compañero de varias batallas y sonidos juan carlos novelo primer baterista de caifanes buen camino carnal nos vemos del otro lado se lee en el mensaje amigos y familiares de novelo le dieron el último adiós en una funeraria ubicada en coyoacán ciudad de méxico además varios colegas musicales se sumaron a los mensajes de despedida hacia el músico que en 1987 se sumó a caifanes extraordinario baterista maestro compañero cómplice señaló francisco barrios integrante de botellita de jerez hasta el momento no se revelaron las causas del deceso sin embargo trascendió que novelo desde el inicio de la pandemia por kobe 19 había estado luchando contra el cáncer aunque no está confirmado que dicha enfermedad haya sido la causa de su muerte cabe señalar que además de caifanes juan carlos novelo fue baterista de varios artistas como querigma marco antonio muñiz los hermanos castros armando manzanero tania libertad y eugenio león descanse en paz